Chiviris Ahora hay nadie aquí, ah Que raro, ah Me parece rareza Chiviris Uy, tengo 100 de escudo ya, ah Que pro, admito que soy pro Admito, admito, admito que lamentablemente Soy pro, que mejor que niña Todo Toda esa forquería hace yo Hombre Haberme encontrado Dos escuditos me hace Hombre Y a otros como no se encontraron Los hace poco hombres Ah, mierda Me parece decir Poco hombre Está nada, ah Aquí Está nada, ah Está nada Me parece que coge arriba Vamos a subir, vamos a subir Creo que hay coge arriba Uy, boquitín Oh En realidad prefiero esa es la copeta que la que tengo No es por nada Está, la cague Así de sube Uy Apuede, apuede, sube, sube Sube al pendejo que te van a matar A ver, a ver, a ver Yo me he caído de bueno aquí Esta porquería ¿A quién me está atacando? ¿A porquerías? Uy, se la pegue, se la pegue Ah, se murió Uy, hay otro más Hay otro más Me mame, me mame Admito que me mame Se lo pegue El silo El silo ¿Está más partero? Alguien más le da por la espalda Ok, eso también suena muy mal Vamos a recargar, vamos a recargar Ahora, porquería, pedo Ataca, en vez, porquería Puta, la vamos a matar Ah, por el silo Ah, no le di Oh, le di Pero no me sale A veces me sale así Como que doy Pero no me sale Cuando todavía le baje O algo así Y no sé si Fortnite Lo contó, pedo Y a ver, porquería De Fortnite A la próxima Me voy al pool Como amenaza, ¿no? A veces no es un poco más de madera Porque si no Me cae la madera por aquí Vale, vale, vale Vamos a rushear al men Que está atacando al otro pata A mi víctima Oh, ¿por qué se está girado? Por razón, pe ¿Dónde está este men? ¿Dónde está el cofre? No lo ha agarrado, qué merda Mío, pe, mío, mío Mi propiedad ¿Dónde está el cofre? ¿Está lo mengan? Aquí está, aquí está Está lo que quería Uy, gente ríe, gente ríe Uy, gente ríe, gente ríe Todavía viene más gente Me parece Creo que me apareció Me apareció Me apareció Chicos, qué miedo Tení por mi vida Lamentablemente Voy a llevarme la doble pistola Mejor que esa porquería De la posición de tambor Ahora más que dejé también aquí Mi boquitín Me la voy a comer, la verdad Ni siquiera me la voy a intentar Me la voy a comer A ver, qué cosa hay por aquí Pero no vamos a señorío, ¿eh? De aquí no vamos a señorío Voy a tomarme también ese Ese sorbete Para tener 175 de vida ¡Uy, uy, uy! ¡Está lo que dice! ¡No entramos! ¡No entramos! ¡No entramos! ¡Uf! 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 ¡Qué trauma, weón! ¡Qué trauma que te ataquen así! ¿De dónde apareció este main? ¡Qué trauma! Trauma en Minecraft Hombre, la doble pistola me gusta mucho En general ya como que no me resisto En llevármelo Así que lo llevé A cambio de un fusil Nos vamos a ver dónde cierra Y nos vamos a hacer... ¡Uy! Tampoco, weón Porque ya respetame El avatón se encerró Ese poco hombre ¡Atácame poco hombre! ¡Atácame poco hombre! ¡Ja, ja! ¿Ahora alguien estaba atacando a mí? ¿O era tampoco aquel que ni siquiera parecía que me daba? ¡Atáqué poco hombre! O tenía 114 de pedrita ¡Qué verga! ¿Ahora qué tenía? A ver, voy a buscar una trampa antes de morir ¡Ala, ala, ala! Tengo dos botiquines A ver, tampoco es que tenía la milla o nada Pero bueno A ver ¿Quién más? ¿Quién más poco hombres? ¿Y algo tiene que dejar de decir eso? ¿Por qué? Yo cuando... Estoy como en temporada O sea, es por temporada Antes decía... ¿Qué decía antes? No sé, pero... Voy por temporada, chicos ¡Oh! ¡El Dali de pronto se... ¡Ah! ¡Ay, soy idiota, weón! ¡Ay, qué weón! ¡Para disparar, tío! ¡Salve porquería! ¿Por qué me atacan a mí? ¿Ya que se pelean entre ustedes? No voy a contraer el No voy a contraer el polisita Está mal Tiene Ragnarok, que este pendejo. a un puta, lo mato, a un huevón Este meme tiene Ragnarok Está malino en la contra de los que cuentan Por eso no me lo llevo ¿Por qué no me lo llevo? Si no te gusta, por eso. ¡No! ¡No salió! ¡No salió mi bala! ¿Por qué no salió mi bala de...? A veces disparo y no sale mi bala de estopeta. ¿Por qué? Ni siquiera he visto si hay mini escudos. Tengo que curarme rapidez. Al toque güibón, al toque, al toque. Cuérate con eso. Cuérate, cuérate, cuérate. No es que tenés 162 de vida. Vale, 5 kills. Nada mal. Yo creo que nada mal. ¡Uy, viene, dale, viene, dale, viene, dale! ¡Cuérre, blu, blu! Al toque, al toque, al toque. Quitamos aquí y ya llevamos todo. A lo mejor me voy a llevar la Scarf si no va. No, 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 no sé porquería. A ver... ¿Aquí qué más hay? ¿Qué es el que más hay? ¿Dónde se murió el otro men? Está mal, ahí viene el alien. Aunque tengo, tengo, tengo este... bendita, ¿sí? Yo tengo botiquín, así que tranquile, tranquile. ¡TAMOS AL FUEGON! ¡Uff! Y a ver, ¿qué cosa hay aquí? Una trampa, ¿eh? ¡Uff! Ya ves, ya ves, menos mal que vine. Pues ya me retiro, me retiro, señores. Me retiro hacia mi casa. ¿Aca hay otro botiquín? Me parece. Nadie me voy, voy. ¡Uy, sí, botiquín, botiquín! Vale, tengo tres botiquines. Creo que lo puedo hacer. ¡Uff! Chavalidad humana. Humana. ¿Cuántos vienes todos son? ¡Uy, una más! No, no vale la pena. Nos vamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, casi mueron! Tengo que curarme, tengo que... ¡Ah, que quítate de dos ahora! ¡Qué verga! Ahora quítate de dos, ¿eh? Por poco y moría. Mira, 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 mira. ¿Con cuánto va a quedar? Está más estupidez. Estupidez. Vamos a ver. Aquí nos colamos, ¿eh? Vale. A ver, nos tenemos de acuerdo de nuevo. 100, 100, 100 de vida. Ahora sí como nuevo, como nuevo. ¡Qué nervios! Quedan 11, hermanos. ¡Qué nervios! Chico, ¿podré ganar? Estoy estuviando ahora mismo. Estoy temblando. No se nota, creo, ¿no? No se nota que estoy temblando, pero... Estoy temblando. Por hacer también me voy a matar, de verdad. Vamos a ver. Necesitamos 999 de madera para sentirme recién seguro con mi madera. Tengo 998. Creo que me falta todavía. Un bunker aquí creo que vendría bien, la verdad. No te voy a engañar. De esta madera. Menos la base de metal. Ya lo demás siquiera lo cambiamos a... No, pero esto no. A madera. Madera. Ahora ve porquería, ve mecha. Vente, 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 vente. Vente aquí abajo, eh. Vente aquí abajo, eh. Hay un men aquí abajo, eh. Uy, chaval. Uy, chaval. No me fío nada. ¿A quién le quiere construir una porquería? No jodas, no le di, huevón. Está más pagajera para no darle ese copetazo. Estaba quieto. Ni sabía que lo estaba viendo, creo, huevón. Más porquería. ¿Cómo puede fallar eso? Me arrepiento de nacer. Ya, ya. Vamos a curarnos ya. De hecho, lo único daño que nos han hecho, o sea, que he recibido es mío. Porque me caí. O sea, me tiré. ¿Por qué? Esa porquería. Pues hasta que llaman a mi puerta. Que se espere. Estoy jugando Fortnite. Primero Fortnite. Primero no primero. Fortnite. Además puede esperarte, ¿no? No, dale. Pero tu familia tuvo un accidente. ¡Nada! ¡Que se esperen! Acordaba que ese arbustito lo vi moverse, eh. Acordaba que el arbustito ese lo vi moverse, pero bueno. Le dispara a la mp porquería. Le dispara a la mp. Poco. Le cae. Le dispara a la mp. Poco. Hombre. Le dispara a la mp. Y le da. Vale, el área, bueno. No te hagan un problema. Ojo, no te hagan ta. Vamos a meter el metal. Me damos un경uador. No, tu vayas. No te han cansado de evitar la mp. No te hagan nada. No te hagan nada. He perdido un poquito la emoción de por donde hay gente, vale aquí hay gente, vale hay gente que está bajando, a ver, vean acá hay uno, quedan cuatro, acá hay uno, está todo recargado, pues si, por acá hay otro me parece, vale acá hay uno, ah vale acá están los otros dos creo me parece, si ya me veo, definitivamente ya me veo, osea no apunto esa bala, pero sabía que lo estaba disparando desde aquí pues, vale quedamos cuatro y el otro no sé dónde está, ah ya lo vi el otro está al fondo, o es el que estaba aquí, no no creo, vale en realidad tengo que acercarme al área, y el área está por allá, el men de ahí tiene muy buena posición, así que estoy un poquito jodido, acepto que estoy un poquito jodido la verdad, a ver, cómo hacemos esto, increíblemente tengo ahora 300 de madera, I like it, ah, uff, hay gente aquí cerca, o aquí hay una espada, sí hay gente aquí cerca, qué mal está en el menos, dime que tenía, madera madera, necesito su madera, necesito su madera, su material, su material, su material, No 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 Hilario huevo Vale quedamos talís y el otro no se vendra en realidad Ahora como venga por la espalda esto va a ser muy triste Ufff, el man tenia min escudo si no, no agarré boludo Opa, esta que esta que se pelean, vale, para avanzar un poquito ya Altramos en la chica No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ok, gané, se cayó, ¿qué? Si quedábamos tres Si quedábamos tres huevón Como gané La que es simple Esta simple porquería Chicos, espero mucho que les haya gustado este gameplay Saben que pues Hay un link en la descripción Si quieres descargar a Fortnite y quieres jugarlo gratis Sin publicidad, sin nada Pues hay un link en la descripción Pues cada descarga ayuda al canal y eso Así que muchas gracias por ver Like, comment, comment y nos vemos en el próximo video Chau